Cuando escuchas en el noticiero Que otra guerra acaba de estallar Que millones once mueren de hambre Que el ozono ya se va a acabar Que el SIDA mata a mucha gente Que dos hombres se van a casar Que han hallado al eslabón perdido Que otro loco mata por matar Necesitas entender que hay alguien Que no quiere ver el mundo igual Que no quiere ver correr más sangre Que el racismo pueda derramar Necesitas entender que hay alguien Que su vida vino a derramar Que no quiere ver más en la calle A los niños sin mamá y papá Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es una luz que puede olvidar En medio de cualquier oscuridad Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es el único que puede dar Una esperanza para el mundo hoy Él nació en un hombre pequeño pueblo Su madre una víctima fue Tuvo que vivir en otra tierra Pues su vida perseguía un rey Su padre era carpintero Hasta los 30 años le ayudó Vino a cambiar a todo el mundo Solo tres años fue predicador Nunca escribió un libro No puesto público ocupó Solo tenía 33 años Cuando entre dos ladrones se murió Todos los hombres que un día vivieron Y los ejércitos que un día vendrán Nunca cambiarán a este mundo Como esta vida la humanidad Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es una luz que puede hoy brillar En medio de cualquier oscuridad Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es el único que puede dar La esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es una luz que puede olvidar En medio de cualquier oscuridad Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es el único que puede dar La esperanza para el mundo hoy La esperanza para el mundo hoy